¡No! Los niños quieren ir a hacer la recalada. En una hora los quiero de regreso aquí. ¡Adolfo! ¡Zara! ¿Y a que les haya pasado algo malo? ¿Qué pasó la otra noche? ¿Había alguien en el cerro? ¿Qué? Hay algo malo que está pasando con ellos. Sara. Sara. ¡Sara, espiétote! ¿Qué era el diablo? El diablo se posó en mi pecho. ¡No! ¡Sara, espiétote! ¡Ah!